Una momia, aunque no se que ve la cara, pero parece que es una momia. Pase, pase. Así les enseñan a los niños, en Francia, la cultura. Así, eso está bonito, eso está bonito. Que aprendan eso, en vez de tanta tontería. Mira, gatos mumificados, esculturas de gatos. Ah, sarcófagos de gatos, si lo ven por la mitad que están abiertos. Sarcófagos de gatos y momias de gatos. Sonido del mosquito. Casi mela. Oh, así que sí. Sí, básicamente. Dirty. Ahí hay un buen niño dentro. Mira, son pofarros de gatos. Mira, hay una momia de chésar. ¡Aaah! ¡Es tu casa!